Volvemos con mucho más de idioma de deporte amigos, como siempre 30 minutos dedicados a recorrer las diferentes disciplinas deportivas. Contamos con la visita en el día de hoy de Robertino Pietri, uno de los máximos exponentes en nuestro país, en Venezuela, bueno, ya cruzando fronteras en cuanto a lo que es el motociclismo se refiere. Dejamos en la parte anterior, Alberto y Robertino, lo que ha sido hasta el momento tu palmarés, tu recorrido, ya a nivel, desde las categorías juveniles y ya a nivel profesional, nos comentabas que desde el 2009 tomaste básicamente la alternativa de convertirte en piloto profesional. Háblanos un poquito sobre eso para ilustrarnos sobre lo que ha sido tu brillante carrera hasta ahora. Sí, bueno, hice en el 2003, salte a 600, digamos, motos ya más de competencia. Ese año fui a Colombia, llegué quinto en mi primera inclusión en el motociclismo internacional y bueno, y tuve una buena participación en Venezuela. Seguidamente me fui a Europa a correr en el 2004 en 600 en Italia, donde hubo un buen desempeño. En el 2005 corrí en Superbikes en Italia, donde hubo un muy buen desempeño. Y ahí tuve la oportunidad de irme a correr en los Estados Unidos. Me sirvió un buen contrato en los Estados Unidos, un buen equipo, una buena oportunidad. Me fui a correr en los Estados Unidos al campeonato nacional, AMA se llama, un campeonato, uno de los más competitivos a nivel mundial, donde competí cuatro años y bueno, llegué a un buen nivel. Estaba adelante, estaba buscando pole position, buscando podiums y buscando campeonatos. Bueno, luego en el 2009 se me ofreció la oportunidad de correr en el mundial de Moto2, que aunque era una categoría diferente de cilindra a la que yo estaba corriendo, era imposible dejar pasar esa oportunidad. Un salto importantísimo. Sí, súper importante. Es la meca del motociclismo mundial, es el tope, o digamos, la antesala del tope. Es la Moto2, la que viene antes de la MotoGP y bueno, imposible decir que no. Y bueno, fueron dos años muy buenos, donde creo que aprendí muchísimo, donde creo que representaba Venezuela lo mejor que pude y bueno, ahora estamos muy enfocados en el año 2012 también a dar un buen papel. Sí, tenemos que explicarle a nuestros televidentes lo que significa estar en Moto2, ¿no? Es como estar, para las personas que ven el béisbol, es como estar en AAA a punto de saltar a las grandes ligas o como estar en GP2, en lo que es el automovilismo, antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial. Una antesala, definitivamente. ¿Qué sería la Fórmula 1? Bueno, Robertino está en este momento en la Moto2, está corriendo en Moto2 y muy pronto tendremos el orgullo de tener un representante venezolano en la MotoGP. Entonces, imagínense el calibre del invitado que tenemos hoy acá. Robertino, yo quería preguntarte acerca de cómo son los entrenamientos, o sea, cómo es el mantenimiento físico que tiene que hacer un motociclista para mantener el físico de tal manera que puedan rendir dentro de este deporte tan difícil. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. El motociclismo, de repente desde la cámara, desde la televisión no se aprecia cuán físico es el deporte, cuánto esfuerzo físico hay que hacer y cuán bien preparado físicamente hay que estar, físico y mentalmente. Es un deporte muy completo donde en la televisión nada más me veo yo en la moto, que ni me veo porque tengo el casco puesto, pero soy yo que voy en la moto montado, ¿no? Sin embargo, detrás de eso hay un gran equipo, ¿no? Empezando por mi padre, que es el que moralmente me tiene siempre arriba y me está apoyando, pero también tengo un nutricionista, tengo un psicólogo deportivo, tengo mis entrenadores, un grupo de entrenadores, no es uno solo, porque hay que entrenar el cardio, hay que entrenar la fuerza. Es muy complicado, sobre todo la comida, la parte mental y, bueno, el entrenamiento físico. Yo hago 70% cardiovascular, me gusta mucho trotar o ir en bicicleta y, bueno, ahora estoy haciendo una nueva modalidad que se llama CrossFit, que es un entrenamiento en serie para no darle rutina al músculo, sino siempre tenerlo descontrolado. Muy importante. Sí, y eso crea mucha fuerza. Entonces, controlo, hago la fuerza ahí y el cardiovascular trotando y, bueno, eso me tiene un buen estado físico. Nos imaginamos también que la alimentación debe ser súper importante porque un motociclista, pues, debe perder mucho peso cuando tiene una carrera. La gente no se imagina la tensión de estar montada en una moto por una o dos horas dándole duro a la máxima velocidad que da. Eso afecta en ese sentido, ¿verdad, Robertino? Eso y que tienes que, nosotros probamos el viernes dos veces, el sábado dos veces y el domingo Guarmopi Carrera. Y hay que, después de tantas vueltas, de tantas pruebas, a lo mejor hasta unas caídas, tienes que igual llegar al domingo al 100%. Porque la moto siempre la vas a ir mejorando durante el fin de semana haciendo cambios. Si el cuerpo no mejora con la moto, si el cuerpo disminuye o cala la performance, por supuesto el domingo no vas a rendir. Entonces, es muy importante tener un cuerpo que te rinda hasta el domingo. Podemos definir entonces esto como un binomio bien importante, tanto la parte física como, por supuesto, lo que es la parte mecánica, que es vital para tener una buena carrera. Sí, es todo un conjunto, piloto, moto, mecánico. Equipo técnico, por supuesto. Sí, es una cosa muy compleja, más de lo que se ve en la tele de repente. Y fíjate que me llama la atención lo que tú comentas, porque es tan cierto que a través de la televisión ya te vemos prácticamente cuando es en la partida de salida. No sabemos, a ciencia cierta, cómo es el trabajo previo que se realiza para llegar en óptimas condiciones a lo que es ya la competencia. Sí, es súper complicado porque aparte de la semana antes de la carrera que ya cambia todo, digamos, el approach que yo llevo hacia la carrera, la mentalidad, cómo entreno, cómo, cómo. La concentración. Sí, todo eso. También el trabajo fino que es el que hacemos en el setup de la moto a partir del viernes, que es aparte de mucho estrés, porque a veces la cosa no es tan fácil, ¿no? A veces te equivocas y vas para el lado que no es. Es muy difícil y hay que estar muy concentrado porque en esas motos, a ese nivel, de repente un cambio importante puede ser bajar o subir la moto de un milímetro, que son cosas que en la calle ni te enterarías o si no tienes el feeling adecuado ni te enterarías. Así es. Y hay que tener tanto feeling como para en dos vueltas entrar y decir, mira, ese milímetro sirvió o no funcionó, es la dirección que es o no la que es. Entonces hay que tener muy pila en eso porque no hay mucho tiempo para probar para el domingo. Así es. Tenemos que hablar también, perdón, Alberto, tenemos que hablar también antes de hacer la pausa. El pasado día sábado compartiste con el público zuliano en las instalaciones de la vereda del lago, un parque natural, por supuesto, en la ciudad de Maracaibo, dictaste lo que fue una clínica a bordo, por supuesto, de tu motocicleta. Comentanos un poquito sobre eso porque es bien interesante para la gente que está disfrutando de este programa el conocer a Ciencia Certa y el ver, sobre todo ya en lo que es el asfalto, lo que puedes hacer o lo que puedes realizar a bordo de tu moto. Sí, mira, ha sido una jornada muy divertida, muy bonita y muy dinámica. Es importante interactuar con el público, que sé que de Maracaibo me siguen muchísimo. Estuvimos ahí con la ayuda de la policía en la vereda, recibimos gente en la tarde del sábado y bueno, ha sido un evento muy bonito. Yo tenía una moto ahí, dimos unas vueltas, hicimos algunos drills, algunas prácticas, algunos juegos, algunas carreritas y bueno, traté de explicarlo un poquito al público y a la gente que estaba ahí, un poquito a la policía, sobre todo la seguridad, lo importante que es usar el casco y lo importante que es usar el equipo adecuado de seguridad y hacerle entender a la gente que sí, el motociclismo es un deporte, yo diría arriesgado, pero no peligroso, es arriesgado, pero se hace con las medidas adecuadas, es un deporte que normalmente sale todo bien. Estuvimos ahí explicándose un poquito y creo que la pasamos bien, después hicimos una caravana por la ciudad y bueno, la pasamos muy bien, nos divertimos e interactuamos mucho con la gente y es muy bonito eso, que ese acercamiento con el público es muy importante, creo. Yo quería hacerte una pregunta, Robertino, es una inquietud propia que tengo, ¿no? Me gustaría saber qué siente un piloto de motociclismo cuando va por encima de 300 kilómetros por hora, ¿qué se siente? Bueno, es una de esas preguntas inexplicables porque creo que es ese feeling que nos hace volver a montarnos, ¿no? Después de una gran caída o algo aparatoso que pasa, siempre por qué volvemos o después que pasa un accidente grave, por qué volvemos y creo que es por esa sensación, esa adrenalina, ¿no? Dicen que la adrenalina es la mejor droga y, bueno, no sé, es la única que he probado, pero es muy buena. Uno cuando va en la recta a 300 se hace lo que llaman el famoso túnel y sí, lo más bonito es cuando vas a 300, no solo, sino con otras motos y llegar a ese nivel de confianza con los otros pilotos de que puedes ir a más de 300, a menos de un metro y tienes esa confianza de que nada va a pasar, están compitiendo sanamente y, bueno, esa vibración que se siente cuando uno ve a esa velocidad es muy bonito. Y sobre todo volver, prácticamente volvemos al tema de la concentración, manejar lo que es las energías o, básicamente, manejar todo lo que es tu concentración, básicamente, al estar a 300 kilómetros por hora, de verdad que debe ser impresionante. Nosotros vamos a volver a hacer una pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más. Estamos disfrutando de este programa especial con Robertino Pietri aquí en Idioma Deporte. Hasta ya volvemos. Hasta ya volvemos.